¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues hoy se va a hablar un tema muy importante sobre el esguince de tobillo, pero para ello nos va a explicar un poco más sobre quiénes son las personas que corren el riesgo y los que hacen deporte. Pero para ello tenemos al doctor Alejandro Díaz, que es fisioterapeuta, pues nos va a explicar un poco sobre cómo saber la persona que está pasando, que está teniendo un esguince de tobillo. Pues yo creo que no solo los que hacen deporte, hay otras personas también que tienden a padecer esto. Sí, así es. Mucho gusto, ¿verdad? Nuevamente, gracias a todo el equipo por su amable invitación. Y, verdad, como es mi costumbre, siempre hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida que nos regala. Este tema es bastante interesante porque tendemos a menospreciar la importancia del tratamiento en esta lesión. El esguince de tobillo puede ser una lesión que se cura sola, pero puede tener muchas secuelas al no recibir ningún tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es básicamente el esguince de tobillo? Cuando nosotros vamos en la calle, pongámoslo desde un punto de vista que a cualquier persona le puede pasar, no solo al deportista, como mencionabas tú, sino a cualquier persona. Andamos caminando y de pronto en la calle nos encontramos con un terreno irregular. Por ejemplo, un bache, ¿verdad? En la calle, un hueco en la calle. Y entonces metemos el pie en ese hueco y nos doblamos el tobillo. Básicamente eso es un esguince de tobillo. Lo que provoca esto es, si este fuera el pie, los ligamentos laterales que se encuentran estabilizando el pie son los que sufren esa torsión y son los que se rompen. Hay tres niveles, ¿verdad? El leve, el moderado y el severo. Entonces, en dependencia de cómo fue la lesión del paciente, se procede a hacer el tratamiento. Ahora, digamos, una vez que estás pasando por el esguince, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, lo primero es evaluar al paciente. Tenemos que evaluar los rangos de movimiento. Ya lo vamos a mostrar acá en la colchoneta cómo evaluamos el rango de movimiento. También tenemos que evaluar la fuerza, ¿verdad? Una de las evaluaciones, por ejemplo, de la fuerza en la flexión plantar, es decir, cuando el paciente se pone de puntillas, es que en un solo pie el paciente descargue todo el peso y levante, ¿verdad? Así como están viendo, yo estoy haciendo una puntilla, aunque el paciente puede percibir dolor, entonces ya nos damos cuenta si el paciente puede o no puede hacerlo. Y por el número de repeticiones también podemos evaluar la cantidad de dolor, por ejemplo, que puede presentar el paciente, la cantidad de disfuncionalidad, porque el paciente puede presentarse con bastón también, puede presentarse incluso con muletas o viene con un yeso, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre los tres niveles que comentabas que hay en el esguince? Bueno, los dos primeros, que son el leve y el moderado, ahí es donde yo encuentro un riesgo en el paciente de olvidarse de esa lesión, porque simple y sencillamente descansa unos cuantos días y vuelve a sus actividades normales. ¿Cuál es el problema con esto? Queda una inestabilidad residual. Es decir, después de que yo sufro esa lesión en los ligamentos, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, los ligamentos dan estabilidad en el pie, es decir, no permiten que se doble a un lado ni al otro. Entonces, eso queda afectada, esa estabilidad. Después de una lesión, sí no se trata adecuadamente. En los esguince graves, como le decía, ya pueden venir el paciente con un yeso o con unas, tal vez no con un yeso, sino tal vez con un vendaje, pero no puede apoyar el pie. Entonces, el paciente puede presentarse con nosotros ya en muletas. Es decir, no apoya, anda con el pie sano, apoyando y con las muletas, pero el pie que se lesionó no lo apoya del todo. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos evaluando al paciente, ¿verdad? ¿Cuál pudo haber sido la lesión? Entonces, las primeras, muchas veces el paciente no se las trata. Y la grave es la que se trata, pero también, por ser grave, puede ser bastante las secuelas que puede dejar. Entonces, hay que tratar los tres niveles. Ahora, ¿qué pasa si en el primer o segundo nivel no se trata? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro? Bueno, se puede crear una repetición, ¿verdad? Durante varios años o a veces en el mismo año, en un mismo año, el paciente puede sufrir la misma lesión dos, tres veces, por ejemplo. Entonces, se le puede repetir la lesión y hacerle un proceso crónico, ¿verdad? Si no tratamos esto a tiempo. Ahora, en cuanto a la demostración, ejercicio, ¿qué es lo que le va a mostrar? Pues, digamos, al televidente en cuanto a tener un esguince y los tipos de ejercicio. Correcto. Entonces, si nos pueden ayudar ahí con un enfoque en el pie. Entonces, para nuevamente explicar, el esguince de tobillo es cuando yo entonces voy caminando y el tobillo se me dobla. En la mayoría de los casos, el 70-90% es un esguince con una torsión del pie hacia adentro. Es raro que se dé un esguince en esta posición. Cuando se dé un esguince en esta posición, por lo general se da mucho en los deportes que yo voy corriendo o voy con un balón, pego en la patada y pego en el piso o con el otro contrincante. Entonces, los ligamentos, en este caso, de la parte interna del tobillo son los que sufren. A diferencia de esta posición que serían los ligamentos de la parte externa. Entonces, ahora me voy a acostar en la colchoneta para ir mostrando. Entonces, acá vamos a evaluar la movilidad, ¿verdad? Entonces, el paciente puede ser que tenga una movilidad bastante conservada, que tenga todo el movimiento. O puede ser que el paciente solo pueda mover un poco, ¿verdad? Si el paciente solo puede mover un poco el tobillo, entonces estamos frente a una limitante que no es necesario forzarla de un inicio, pero sí tenemos que tomar en cuenta que el rango de movimiento se debe recuperar, ¿verdad? Si está limitado, el paciente va a caminar, como nosotros le llamamos comúnmente, renqueando, ¿verdad? Es decir, el paciente va a caminar de una manera inestable, va a sentir que fácilmente se puede tropezar y también el dolor va a persistir si no ganamos esta movilidad, ¿verdad? Entonces, otra manera de evaluar al paciente es la fuerza. Yo puedo poner una resistencia aquí y le pido al paciente que me haga fuerza para hacer de puntilla, ¿verdad? O le puedo pedir al paciente que eleve la punta del pie y yo le hago resistencia para ver qué tan fuerte se encuentra. Si el paciente mantiene el pie en la posición en la que yo lo pongo, entonces podemos decir que la fuerza está entre un 80 o un 100%. Ahora, ¿qué otro tipo de ejercicio o evaluación ustedes le hacen al paciente? Ok, los ejercicios que podemos realizar son primero ir recuperando poco a poco la movilidad. Podemos hacerlo así sencillo, libre, o ponemos una faja, ponemos una toalla, ponemos una banda elástica incluso y con eso traccionamos para que el tobillo vaya ganando movilidad. O bien, ¿verdad? Podemos ubicarnos en otra posición. Si alejamos un poquito la cámara puedo mostrar el pie a tolerancia, así, ¿verdad? Podemos ponerlo en esta posición para ir ganando el movimiento de puntilla, que le llamamos nosotros la flexión plantar. Entonces, si yo tengo un paciente que no puede doblar más de eso, entonces yo voy poco a poco, 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 ganando la movilidad de la flexión plantar. Lógicamente esto va a depender del tipo de paciente, va a depender de la edad del paciente. No todos tienen una movilidad tan grande. Unos tienen una movilidad, si comparamos al otro lado, tal vez un poquito reducida. Entonces vamos a tratar de que los dos pies tengan la misma movilidad. ¿El sobrepeso tiene algo que ver también para cuando la persona está padeciendo o tiene este esguince? Sí, el sobrepeso, digamos que facilita, ¿verdad? Porque también el sobrepeso está relacionado a una falta de ejercicio, ¿verdad? Entonces hay músculos débiles también. Aparte que estamos en sobrepeso, pueden haber músculos débiles. Hay personas que aunque están en sobrepeso son bastante fuertes, pero por lo general el sobrepeso está relacionado a una falta de ejercicio. Entonces el pie, como está débil, puede sufrir esta lesión con bastante facilidad, ¿verdad? Ahora, en el caso, digamos, para los ejercicios o las terapias que vaya a recibir esta persona, ¿se le hace tal vez algún poco más difícil que la persona que no tenga el sobrepeso? ¿O es igual? Sí, puede ser un poquito más difícil. Por ejemplo, en este ejercicio que voy a mostrar, es necesario que la persona pueda controlar su peso. Pero también se puede adaptar, como lo mencionaba, a la persona en sí, ¿verdad? Entonces esto se llama foam roller. Este foam roller es un rodillo de goma espuma. Y cuando el paciente tiene esta lesión, tiene tensiones musculares acumuladas acá, problemas de circulación, porque lógicamente hay inflamación y la sangre no circula, ¿verdad? Entonces, con este rodillo de goma espuma, nosotros vamos a pedirle al paciente que se deslice sobre el rodo, ¿verdad? Para relajar la musculatura, facilitar la movilización incluso de esas toxinas, pues, que quedaron como resultado del trauma, ¿verdad? Entonces, podemos movilizar ahí los tejidos, los músculos, relajar la pantorrilla. Este, sobre todo, este músculo de la pantorrilla es uno de los más importantes, que si él está tenso, no nos permite hacer este movimiento. Y este movimiento es muy importante a la hora de dar el paso, sobre todo cuando este pie queda atrás y después tiene que impulsar el cuerpo hacia adelante. Ahora, ¿y por cuántos minutos tiene que estar haciendo ese tipo de ejercicio? Bueno, se repiten unas 10, 20 veces, unas 10, 20 repeticiones, se puede descansar. También se pueden hacer de 10 a 20 repeticiones, giros, ¿verdad? Porque en ambas direcciones estamos haciendo un automasaje, ¿verdad? Entre comillas, se llama esto liberación miofacial. Una liberación miofacial en sentido longitudinal a las fibras del músculo y en sentido transversal cuando hacemos la rotación de la pierna, ¿verdad? Entonces, este mismo foam roller también lo ocupamos para hacer ejercicios de equilibrio y de propriocepción. Lo voy a mostrar acá ya de pie. Entonces, el mismo foam roller lo podemos utilizar para crear un ambiente, o mejor dicho, una base de inestabilidad, ¿verdad? Entonces, este foam roller, lógicamente, no está amarrado al piso, él está libre, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros provocamos acá es que el tobillo pueda sentir, ¿verdad?, que tiene que hacer mayor esfuerzo para no doblarse. Y cómo se produjo la lesión cuando el tobillo se dobló. Entonces, básicamente, nosotros le pedimos al pie que se activen nuevamente los músculos para evitar la lesión que ya sufrió una vez, ¿verdad? Lógicamente, también se puede realizar sin que nosotros hayamos sufrido este tipo de lesiones, porque también un deportista, por ejemplo, se prepara para una competencia. Entonces, esto puede ser uno de los ejercicios que puede fortalecer su tobillo. Interesante, digamos, en cuanto al tema de la recuperación y también qué otro tipo de ejercicio se le pone a la persona. Correcto. Entonces, acá vamos a buscar esta pelotita también y me va a ayudar con esta pesa. Permíteme, te voy a agarrar yo este papelito. Vamos a ponerlo acá. Sin querer voy a hacer ejercicio. Sin querer ya la pusimos, ¿verdad?, a hacer ejercicio. Entonces, esa pesa, ¿verdad?, si vos sentís en tu cuerpo, está realizando una tracción, ¿verdad?, de tu cuerpo hacia un lado. Entonces, ahora, si tú me das esa pesa, eso va a ser lo mismo, ¿verdad?, pero yo estoy con un solo pie, ¿verdad?, en el piso y entonces esta pesa me está traccionando mi cuerpo hacia mi izquierda, ¿verdad?, hacia la izquierda mía. Entonces, si yo la cambio de mano, yo tengo un peso hacia el otro lado. Entonces, los movimientos del tobillo que se tienen que estabilizar principalmente son estos movimientos laterales que estoy haciendo aquí con mi mano. Entonces, si yo cambio la pesa de un lado al otro, evito que el cuerpo se me vaya a un lado o se me vaya al otro y por lo tanto fortalezco los músculos laterales del tobillo. También puedo hacer un círculo, ¿verdad?, por detrás de mi cuerpo, adelante, un lado, una mano y voy cambiando porque donde yo ponga la pesa, el cuerpo va a ser traccionado, ¿verdad? Y también con esta pelota, tú me vas a ayudar, tranquila, si se cae no se quiebra. Entonces, con la pelotita es lo mismo, yo estoy en un solo pie, el pie lesionado, estoy en etapas avanzadas, no se hace al inicio. Lo primero es recuperar la movilidad, exactamente, recuperar la movilidad, después la fuerza, después un poco ya la capacidad del pie para caminar. Por ejemplo, si el paciente camina así, entonces tenemos que corregir esa marcha y entonces le pedimos al paciente, levante la punta del pie, ponga el talón, apoye el pie, ¿verdad?, luego el otro, talón, apoye la planta, ¿verdad?, haga empuje con este pie, por ejemplo, esto se llama empuje, una de las fases donde el paciente evita hacer eso porque le duele, entonces le hace así, en vez de empujar, él hace así, ¿verdad? Entonces, eso también, ¿verdad?, va dentro de las primeras fases de la recuperación. Y a esta, con la pelotita, es la última que nosotros vamos a utilizar, entonces tú me vas a lanzar la pelota, yo estoy sobre un solo pie, y entonces, tíramela a distintos lados, entonces yo tengo que ser capaz de mantener el equilibrio, ¿verdad?, sin importar que la pelota vaya en distintas direcciones. ¿Todo bien ahí? Todo bien, todo bien, si me caigo es tu culpa, ya sabes. Entonces, esto es uno de los tipos de ejercicios, ¿verdad?, que podemos hacer con el paciente. Y existen cantidades innumerables de ejercicios, ¿verdad? Ahora, ¿y esto cuánto tiempo? Igual tiene su procedimiento, sus segundos, sus minutos para estar haciendo cada ejercicio. Sí, el paciente debe de ser capaz, si nosotros buscamos que el paciente tenga equilibrio sobre un pie, comenzamos con 3 segundos, después continuamos con 5, 7, hasta 30 y hasta 40 segundos, o un minuto es lo máximo. Ahora, ¿cuánto otro ejercicio para que, pues, nos vean ahí, nos vean completo? Sí, qué bueno, qué bueno, porque pensaba que no iba a poder demostrarlo todo por el tiempo, pero veo que... Tenemos un minuto, dicen. Estamos, ah, pues vamos a correr. A dos minutos. Vamos a correr, entonces, aquí tenemos un pequeño obstáculo, ¿verdad?, que tenemos en el piso. Voy a ponerlo en ángulo porque ahí como que no se mira mucho. Entonces, podemos hacer el salto de un lado al otro, ¿verdad? Podemos comenzar suave, apoyando un pie a un lado, un pie al otro, a ver, aquí está mejor, ok. Entonces, un pie, un pie y después saltar con los dos pies. Saltar con los dos pies para que la carga sea distribuida y si ya estoy en la fase final, ya el pie que tuvo la lesión debe ser capaz de saltar. Entonces, voy a saltar un pie, con un solo pie, el pie que está en recuperación y soy capaz de mantener el equilibrio y tengo la fuerza para poder realizar este movimiento, ¿verdad? Sí. ¿Esto serían todos los, digamos, la fase de los ejercicios de la terapia que hace la persona? Digamos lo que en resumen, sí, pero lógicamente hay muchísimos ejercicios que se adaptan según el paciente. Por ejemplo, una persona que está en casa y dice, ala, yo nunca he hecho ejercicio, ¿será que me van a poner a saltar en clínicas en arte? No, ¿verdad? No a ese nivel, sino al nivel que la persona necesita, requiere o está acostumbrada. Porque, por ejemplo, hace poco nos llegó una paciente con un desgarro en los músculos de la pantorrilla y ella necesita saltar porque es bailarina de ballet, necesita ponerse de puntillas por la misma razón, necesita tener rapidez en sus movimientos. Entonces, en base a esa actividad nosotros realizamos la terapia. Pero otra persona que dice, solo voy a la oficina, manejo, camino de vez en cuando, uno que otro paseo y no hago mayor actividad física. Ok, entonces se adapta la fisioterapia a ese tipo de rutina. Bueno, digamos para alguien que está pasando por un esguince y quiere llevar a cabo estas terapias, ¿dónde localizar? Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página web como clínicasanarte.com. En nuestro Facebook como clínicasanarte, en Instagram como clínicasanarte.ni. Primero, ¿verdad? Siempre les recuerdo hacer una evaluación, ¿verdad? Una consulta bien importante para saber las necesidades del paciente. Nos pueden llamar al 8787-1132, al 2264-2222. Y también nos pueden ubicar, ¿verdad? En Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.